¡Hola, hola, 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 hola! Último que nos vamos a tomar una chulencia ¡Ao! A por la patrón ¡Ao! ¡Nueva, hueva, hueva! ¡Nueva! Yo soy como el zorro viejo, me gusta la carne tierna, empiezo por el cobote y termino entre las piernas. Hablan todos los ritmos de la noche, viejo, todo lo más. Aún estamos que se trajeron de la casa, a ver. Atención, desgraciados, me gusta, eso está mal, muchachos, eso está mal. Los que dejaron la noche durmiéndose, carabal. Los que dejaron la noche en la casa, ¿dónde están, che? Ahora están con el otro de las mujeres, carabal. ¡Oh, oh, oh! ¿Están bien, no más, Lucas? El amigo de la bonita Zará, ¿dónde está, che? ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! El de la bonita Zará se está tomando todo, che! El de la bonita Zará se está tomando todo, che! El de la bonita Zará se está tomando todo, che! y 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